hola qué tal amigos y amigas del signo de sagitario les habla su amiga isabel ríos pero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal y una tirada especial que vamos a hacer al final que es de acuerdo con la encuesta que hicimos en la parte de la comunidad de mí de mi horóscopo pregunté que qué tipo de tirada les interesaba mucho y ganó la pregunta de por qué tengo en la mente esa persona tanto y no he podido olvidarla así que vamos a comenzar primero con la parte del horóscopo semanal y al final esta tirada vamos a utilizar gaia el fairy tale las hojitas de té arcano obviamente no pueden faltar las cartas españolas para ver qué viene para ti en esta semana tanto para hombres como para mujeres así que vamos a limpiar pantalla y vamos a comenzar con esta tirada para mis amigos y amigas de sagitario vamos a comenzar viendo qué es lo que te dicen los ángeles de la abundancia de dorín virtud bien los ángeles te dicen wow te sale la carta más importante de este oráculo dice visualiza la abundancia en todas sus formas estas tarjetitas pues básicamente van platicando algún tipo de abundancia que viene para ti pero en este sentido se abren las puertas de la abundancia para ti en todas sus formas eso quiere decir que bien varias sorpresas para ti tanto en la parte laboral como en la parte espiritual como la parte amorosa y dice dios te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualiza es finalmente se hace realidad mantén una visión firme de lo que es hermoso saludable y positivo y lleno de bendiciones y eso es lo que vas a experimentar así que en esta en esta etapa sagitario permanece positivo positivo y atrae afirmaciones a tu vida que atraigan la abundancia bien vamos a sacar seis cartitas a ver qué sorpresas vienen para ti esta semana vamos a ver qué te dicen las hojitas de té las hojitas de té te dicen que viene el anuncio de algo muy importante a una campanita que puede ser el anuncio de éxito o de una conquista amorosa también te sale la carta de la tienda nos habla de una situación temporal algo que quizás sea un poquito incómodo pero que va a pasar muy rápidamente también te sale la carta del trono nos dice que una posición de autoridad es muy probable por ahí mis escorpión que pues lideren un equipo o tengan un puesto importante o que vayan a conseguir un puesto clave dentro de una empresa o sino que alguien importante les esté dando el apoyo les esté dando la mano te sale también otra carta muy positiva para mis amigos y amigas de sagitario que sale la carta del del toro nos dice que no no decaigas ante la oposición no te eches para atrás y que permanezcas fuerte y fortuito frente a los enemigos y frente a las personas que te quieran hacer daño sale la carta del canguro vemos aquí que tiene unas pestañas muy largas y viene aquí con su bebé dice que nos habla de un periodo de incertidumbre pero que necesitas seguir planeando hacia adelante para que los sucesos positivos en tu vida ocurra y la carta de la erco iris recuerda que al final del arco iris pues está el tesoro y dice que la parte más dificultosa de tu vida ya está a punto de terminar así que desde luego son buenas noticias para esta semana bien vamos a ver qué viene para los hombres del signo de sagitario para esta semana no se olviden al final la tirada especial de por qué no puedo olvidar esta persona porque la tengo en mi mente piensa en la carta del rey de espadas el 2 de espadas y las de copas y el 6 de copas digo perdón de oro te vas a enterar de una de una de una boda noticias invitaciones para esta boda que te viene por sorpresa también nos dice que vas a estar en contacto con una persona muy importante quizás te la presente en esta semana o vayas a una entrevista con esta persona esta semana y le caigas muy bien y por ahí venga la posibilidad de un contrato pero desde luego también nos dice que por ahí por tu casa hay algún tipo de alianza con alguien importante o alguien influyente quizás por ahí tienen un amigo de la familia que es una persona importante que te va a echar una mano sale cartel 7 de copas el 4 de espadas en las de bastos y la sota de copas hay una mujer en particular que no olvides del pasado esta persona de alguna manera tú le hiciste daño quizás por omisión o quizás por culpa pero tú quieres hablar con esta persona y aclararlo todo pero ya ha pasado largo tiempo quizás más de un año y de pronto te has dado cuenta que tienes sentimientos por esta persona y que de alguna manera no la trataste como debieras la alejaste y no no atendiste lo que esta persona te estaba pidiendo y en este momento esta persona está bastante alejada de tu vida quieres recapturar su atención quizás lo puedas lograr si logras acercarte quizás más allá de mandar un correo electrónico más allá de estar en contacto con las redes sociales que esta persona vea que realmente tienes la intención de regresar con ella o con él bien para que sea la carta del caballo de copas el 3 de bastos en las de espadas y el 3 de copas de nuevo me dicen que vas a ser invitado a una boda quizás también pudiera ser tu boda que están algunos preparativos para algunos de mis agitarios o las ganas de casarte nos dice que hay una mujer más joven que tú que está interesada y también que muy pronto te van a hacer invitaciones personas cercanas y llegadas y en particular una persona que es de tu interés te va a ser una invitación importante que puede ser de índole romántico y vamos con las mujeres del signo de sagitario vamos a ver para mis amigas del signo de sagitario en este mes de octubre de 2021 estamos comenzando con el otoño y también hay bastantes cambios planetarios sobre todo en el tema de las lunas en cuarto menguante y también en mercurio retrogrado entonces por ahí hay cosas que no nos van a salir como estábamos esperando mientras a la carta del 7 de espadas en 6 de espadas el 3 de oros el 6 de espadas bastos pero bien nos hablan de dificultades o diferencias que tienes con un elemento particular de la familia con lo que no te llevas bien esta persona intentó aclarar las cosas contigo pero no ofreció disculpas has pues aplicado contacto cero porque sabes perfectamente bien que no hay forma de hablar con esta persona y está dificultando tu felicidad de alguna manera quizás energéticamente o quizás de manera presencial es una persona que a pesar de que es pertenece a tu familia no está portándose de manera correcta contigo el 6 de bastos nos habla de sufrimiento de ofuscación de cosas que pasan por tu mente algunos de mis agitarios van a cortar por ahí el cordón umbilical con esta persona y otras personas que no pueden alejarse demasiado por temas económicos quizás simplemente van a intentar hablar con esta persona lo menos posible y es como si esta persona tuviera algo personal contra ti realmente es una persona narcisista una persona que únicamente busca un carburador alguien echar a quien echarle la culpa de sus problemas pero no es que tú tengas la culpa a mi querido sagitario o mi querida sagitario bien para que sea la carta del 2 de copas el caballo de oros el 4 de oros y el 4 de copas bien regresa a un amor del pasado una persona que te desprecio una persona que te dejó con sentimientos agridulces esta persona muy pronto se va a ser presente en tu vida te va a escribir te va a llamar por teléfono pero por ahí mis agitario algunos oblo persona o cambiaron de teléfono o cambiaron de correo electrónico entonces esta persona pues no la tiene fácil para localizarte y algunos de mis agitario también ya viven lejos de donde vivían antes pues esta persona te anda buscando un sagitario tiene la intención de pedirte perdón de ofrecerte una excusa y de regresar contigo y de volver a comenzar una historia de amor donde la habían dejado antes pero esta persona de alguna manera no te trató como tú debieras tú le ofreciste todo esta persona quizás está le ayudaste a conseguir trabajo a conseguir becas no lo sé algo le estuviste ayudando a esta persona y esta persona simplemente se fue de tu vida te dio la espalda seguramente por ahí tuviste algún tipo de sueño con esta persona y tenías ansiedad por volverle a ver esta persona simplemente le cortó la comunicación y ahora viene de regreso a pedir una disculpa pero va a encontrar a mis a mis agitario ahora dándole la espalda a esta persona e ignorándolo o ignorándola algunos agitarios dirán no yo no soy igual que esta persona no voy a hacer lo mismo pero aún así vas a ser cortante en el contacto con esta persona tú ya ha cerrado el ciclo o ya estás a punto de cerrar el ciclo entonces ya mucho amor no queda para esta persona sin embargo esta persona de pronto se dio cuenta que tú eras la mujer de su vida o la persona de su vida te sale el cinco de espadas la sota de bastos el seis de oros y el rey de copas me habla de algunos problemas familiares de una mujer que te apoya en la parte económica que en este momento no va a estar muy bien económicamente sin embargo muy pronto te va a ir bien sagitario y puedes apoyar a esta persona que alguna vez te retribuyó o te apoyó financieramente nos dice que una persona un varón está pensando mucho en ti es una persona que trataste tú también en el pasado esta persona quizás fue un ex jefe o un ex colaborador ahora parece que el negocio va mucho mejor y muy pronto te va a llamar quizás te va a ofrecer algún tipo de puesto o te va a ofrecer algo importante en su negocio está pensando mucho en ti y muy pronto te va a llamar vamos a ver con el la isis la energía de lo que viene para ti en cuestiones amorosas esta persona con la que estás pensando vamos a ver con qué intenciones viene o cómo vas a reaccionar antes pues parece que cuando venga esta persona de regreso te va a encontrar muy tranquilo muy tranquila tú eres tu propio santuario has encontrado tu tranquilidad y estás a punto de cerrar un ciclo con un amor del pasado justamente cuando llega muchas veces de los he dicho que justamente cuando ya estamos a punto de cerrar un ciclo o ya olvidamos a una persona es cuando viene de regreso y así va a ser para un amor del pasado viene de regreso y vamos a ver qué más viene para ti bien te sale la carta de la cruz la carta de la casa y la carta de las lelis aquí justamente nos está corroborando que regresa a tu vida a tu casa a tu domicilio pero muy probablemente ya no te va a volver a encontrar esta persona que en el pasado te abandonó y que te hizo sufrir muchísimo te hizo sufrir las de caín y esta persona regresa simplemente a pedir perdón como si fuera tan fácil olvidar te sale la carta de los peces la carta del perro y la carta de la tumba de nuevo me está hablando del pasado yo sé que muchos de los agitarios ya no quieren hablar del pasado ni recordar a esta persona que les hizo tanto daño pero viene de regreso esta persona aquí dos veces me lo menciona así que viene de regreso esta persona bien aparte de esa persona del pasado de la cual ya no queremos saber tiene otra persona es tu amigo o tu amiga alguien con la cual perdiste contacto pero tú quieres mucho o aprecias mucho esta persona también viene de regreso y viene a ofrecerte algo con el anillo si hay por ahí un tipo de friends son podría ser una propuesta amorosa o si esta persona pues está bien en la parte de los negocios pudiera ofrecerte alguna alianza algo que comenzar con esta persona pero desde luego el regreso de este amigo o de esta amiga viene para ti y te trae la abundancia la tranquilidad y la felicidad y sobre todo el sosiego que pudiera haberse alterado un poquito con esta persona el pasado siempre acceder el barco carta y la llave y una persona que tiene la llave de tu corazón y que se ha ido de tu vida muy pronto vienen mensajes de esta persona que igual puede ser esa persona del pasado que viene de regreso o puede ser otra persona mi intuición me dice que son personas diferentes y son tres personas básicamente las que están interesadas por ti quizás esta persona viene del extranjero o viene de otro país o de otra región y muy pronto vas a tener noticias de esta persona el mensaje llega pronto y esta persona físicamente todavía va a tardar un poquito en llegar quizás para noviembre o diciembre y también viene la resolución de un problema sentimental vas a tener los ojos bien abiertos y vas a tomar buenas decisiones con respecto al amor y más que nada pues te van a encontrar en tu centro tranquila o tranquilo listo para tomar decisiones ya en las épocas de sufrimiento ya han pasado y sabes perfectamente bien lo que vales bien vamos a preguntarle ahora sí al tarot de arcano porque no puedes olvidar esa persona porque no la puedes sacar de tu mente tu espíritu y de tu corazón bien ya salieron algunas así que las ponemos por acá y salió de nuevo otra bueno nos dice que la época de peleas de incertidumbres de estar a la defensiva ya acabó de ver ya acabado o por lo menos ya está a punto de terminar aunque todavía hay problemas con un elemento de tu familia pero ya está a punto de tranquilizarse todo por lo menos tú ya vas a ver con mucho más inspiración tus problemas y con mucha tranquilidad por ahí algunos de mis agitarios están tomando quizás clases de meditación o están viendo vídeos de meditación en youtube o están tomando té de valeriana pero los encuentras la situación en calma o en relativamente calma antes de una pelea o antes de un evento importante ya están cansados ustedes de pelear de estar conflictuados o conflictuadas de responder están cansados de eso si ahorita quieren tranquilidad quieren en el cual la ecuanimidad quieren madurez queden estabilidad quieren que reciban su lo que ustedes se merecen y lo que les corresponde por ley en una persona tu vida una persona interesante atractiva aunque no está muy apegado a los sentimientos quizás porque toma muchas decisiones y si va a comenzar a sentir sentimientos amorosos por ti y no son sentimientos amorosos normales son es un amor profundo el que se va a construir con esta persona con esta persona joven que tiene muchísimas ganas de emprender de moverse de viajar y es muy probable que quiera convencerte a ti de que hagas lo mismo y que viajes junto con esta persona y con el as de copas y los amantes aquí vemos claramente que es un amor de verdad no se anda con cuentos y con el paje de copas nos está indicando claramente que vas a recibir una declaración amorosa de esta persona y pareciera que lo que sienten por el uno por el otro es propio unívoco y es correspondido así que pues aunque estás un poquito reservado o reservada muy pronto quizás antes de que termine noviembre esta persona te va a hablar de tus sentimientos y tú también vas a hablarle de sus sentimientos estás lista o listo para volverte a enamorar y aquí claramente con el as de copas los amantes y el paje de copas no sólo me está hablando de una declaración amorosa sino también la posibilidad de una unión feliz de un matrimonio de irse a vivir juntos algo que comienzan de a dos y con muchísimas ganas bien me sale aquí el siete de varas y el nueve de varas que yo quisiera saber por qué salen por qué motivos salen así que vamos a preguntarle clarifícame el siete de copas qué es lo que quieren decirme con el siete de copas y luego luego salieron aquí dos personas pudiera ser competencia porque esta persona que viene a ti es una persona pues tranquila serena pero muy atractiva entonces si va a haber algún tipo de competencia por eso tú ya estás listo para defender lo tuyo y haces bien hay que defenderlo pero que sincero sin que se note mucho segitario el tema de positividad o de celos porque por ahí podrías perder esta persona es muy importante que te muestres con mucha madurez que digas tus sentimientos que seas honesto honestas y que te quites las máscaras para que ninguna de estas personas interfiera en la relación y vamos a ver esto que me habla como un periodo de espera vamos a preguntarle las cartas que nos clarifiquen este 9 de varas clarifícame este 9 de varas aquí ya salieron vamos a saber qué nos dice sobre el 9 de varas y salieron bastantes cartas de la carta de las de espadas la carta del 8 de copas la carta del rey de varas pasa a rechazar un amor del pasado vas a darle la espalda a una persona que en el pasado te dio la espalda y esta persona aunque seguramente tiene buenas intenciones y te va a volver a hacer otra declaración amorosa tú vas a tomar una decisión drástica y es la de darle la espalda a esta persona que una vez te traicionó una vez te olvido la carta de la templanza y la carta de la muerte nos dice que se cierra un ciclo de atrás de ti una persona del pasado que quiere regresar pero definitivamente ya no van a estar en concordancia los sentimientos quizás por ahí mi sagitario les dé un poquito de ternura esta persona por lo que les va a explicar pero sin embargo van a estar muy seguros o seguras de sí mismos y van a terminar por completo o van a dejar por zanjada esa relación con esa persona o posible relación la carta de la templanza nos habla de que vas a hablar con esta persona muy probablemente vas a decir también lo que tienes en mente pero no vas a pelear simplemente vas a decir y te vas a ir para ahí más bien te vas a ir de ahí y vas a olvidar para siempre esta persona sabes perfectamente bien que no merece tu amor y ya hay otra persona de tu interés aquí está la vemos con la carta de los amantes y con la carta del paje de copas bien vamos a ver que nos clarifiquen en las de copas que pues básicamente es por el motivo por el cual no has dejado de pensar en esta persona porque así tanto como tú estás enamorándote de esta persona la otra persona también así que vamos a pedirle a las cartas que nos clarifiquen en las de copas clarifiquenos en las de copas para nuestros amigos de sagitario sol luna ascendente o menos clarifiquenos la cartita ok se da la carta del juicio ok vamos a sacar una carta más entonces bien la carta del juicio nos dice que esta es una relación kármica es justamente la relación que necesitabas vivir que va a ser diferente a todas las que has vivido y la que mereces de acuerdo a tu comportamiento la carta de las de varas nos dice que vas a comenzar una relación con muchísima pasión con ganas de tener una relación consolidada con esta persona y con decir también sus verdades hablamos de un símbolo fálico que justamente nos está hablando de esta pasión que viene con esta persona que seguramente nunca habías vivido algo tan intenso como ver alguna fibra de ti pues es que está en el pasado tú quisiste que hiciste esta persona y con respecto al futuro te sale la carta más importante de este oráculo de hecho te han salido las cartas más importantes de los oráculos del tarot y esta viene siendo la más importante de Gaia el corazón sagrado nos habla de pasión amor y de comunión espiritual aquí justamente nos está confirmando que viene el amor para mis sagitarios así que no importa si te escondes el amor va a llegar para ti y vas a dejar pues el espacio de soledad y tristeza de lado tiene una declaración amorosa y la posibilidad de un matrimonio feliz y todo esto muy rápidamente se va ahora sí que muy rápidamente va a ocurrir bien amigos y amigas de sagitario esto es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia no te olvides darme un like muchísimas gracias y sobre todo compartir este vídeo si es que te gustó hasta luego